¿Qué pasa con el Departamento de Justicia? 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 Asistiendo a la sociedad civil que existe en Cuba, hay héroes, muchos de ellos en las cárceles de Cuba, que lo que quieren es, están luchando, están abogando y trabajando por la libertad de Cuba. Esos son los líderes de Cuba del futuro, esos son los próximos presidentes, los próximos alcaldes, los próximos miembros de diputados, son los que están en las cárceles luchando por la libertad de Cuba hoy en día. ¿Cuánto ha afectado el caso de Alan Gross en esto de las relaciones? Porque vimos una Casa Blanco, presidente Barack Obama, que tiende la mano al gobierno de Raúl Castro cuando comienza y se flexibiliza el envío de remesas y de viajes hacia Cuba. Y ahora todo esto se detiene, hay una suspensión prácticamente en cuanto a este diálogo. ¿Está usted a favor o en contra de que continúe este diálogo o lo condicionaría realmente a la liberación de Alan Gross? La posición muy firme del Congreso, de una forma bipartidista, por muchos años es condicionar las relaciones, o sea, la normalización de las relaciones con los Estados Unidos, que significaría miles y miles y miles de millones de dólares para la isla, en tres condiciones. Que se liberen todos los presos políticos sin excepciones, que se permitan ciertas libertades básicas, la libertad de prensa, la libertad de partidos políticos, de sindicatos obreros, y entonces comienza el proceso hacia elecciones libres, multipartidarias, multipartidistas. Cuando eso suceda, ya hay la normalización con los Estados Unidos, es una realidad. El problema que existe no es entre los Estados Unidos y Cuba, el problema que existe es entre el gobierno, la tiranía cubana, y el pueblo cubano. Cuando esa tiranía permita esas libertades básicas que disfrutamos aquí y en muchas partes del mundo, entonces ya la normalización viene. Y el apoyo del Congreso, de una forma bipartidista, y se demuestra continuamente en votos, en el Pleno de la Cámara y el Senado, hay un apoyo absoluto a esa política, a mantener las sanciones, o sea, la presión, hasta que Cuba sea libre y que todos los cubanos puedan disfrutar de las libertades que tenemos aquí. Es interesante que el señor Chávez quiere convertir a Venezuela en una colonia de Cuba. Chávez básicamente le roba miles de millones de dólares al pueblo venezolano, se lo envía a distintas partes del mundo, particularmente a la dictadura cubana, y parece que quiere ser una colonia. Y se ha convertido Venezuela, desafortunadamente, en una colonia de los hermanos Castro. Entonces, vemos que ahora han confiscaciones, han cerrado la prensa, cualquiera en la prensa que diga algo negativo contra Chávez, le cierran el periódico, la cadena de televisión, los arrestan. Entonces, ya sistemáticamente vemos que es un régimen que está yendo hacia un sistema totalitario comunista. Ha destruido la economía, ha incrementado la pobreza. Como miembro de la Cámara de Representantes, ¿piensa que de alguna manera habrá un movimiento, algún tipo de presión, proyecto de ley? Sabemos que el representante Connie Mack ha tratado por años ya que el Departamento de Estado clasifique a Venezuela como un estado terrorista. Y lo es. Conocemos y sabemos, todo el mundo sabe, ha sido reportado por toda la prensa nacional e internacional, que en las computadoras de las FARC, ese grupo terrorista, hay claramente los nexos con el dictador Chávez, que además de ser corrupto y ser una colonia ahora de los hermanos Castro, además tiene vínculos muy fuertes con grupos terroristas, incluyendo las FARC y otros. Por lo tanto, es un estado que ya ayuda al terrorismo internacional. Yo creo que hay que mantener la presión, incrementar la presión y darse cuenta de una realidad. Nos guste o no nos guste. La realidad es que el señor Chávez, que además, repito, de ser corrupto, de ser una colonia de los hermanos Castro, además de eso, es una persona que tiene vínculos con grupos terroristas internacionalmente y que no es un presidente, llegó a ser presidente a través de un proceso democrático, pero ha perdido todo tipo de legitimidad y se ha convertido en un dictador donde ha cerrado la prensa de oposición, donde ha confiscado las propiedades de los que no les cae bien. Es un dictador y es un dictador con vínculos al terrorismo. Eso hay que reconocerlo. Gracias. Gracias.